Dos ponis, uno, dos Uno, dos Ahora dominale, uno Completo, rápido Uno rápido, uno solo Presión de brazo, uno Uno, arriba Correa para allá, va y venís Rápido, rápido, rápido Bueno Que ahora son dos repeticiones Dos, dos Uno, dos Dame esto, listo Dale, dos abdominales Uno, dos Fricciones de brazo Uno, dos Dos son, dos Arriba Corro, corro Velocidad, va y venís Ahora tres Tres, tres Tres, uno Dos Tres, vivo Abominale Tres Uno, dos Tres, tres flexiones de brazo Tres Uno Dos Tres Arriba, mirá, te faltó el pony Uno, dos, tres Uno, dos, tres Corro, vuelo, vuelo Y venís Uno, dos, dos, tres Vamos, eso Dale, 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 dale que podés Es tuyo, lo tenés Cuatro, cuatro, cuatro Uno Dos Tres Cuatro Mío, mío, mío Adominale Cuatro Cuatro Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Flexiones de brazo Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pony lateral Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Vuelo Corro Vale, dale, dale, dale Son cinco ahora Voy subiendo de a uno Vamos que podés Dale, quédate tu momento Dale Dale, desafiate Desafiate un límite Vamos, vamos, quédate tu momento Tres Una más Una más Una más Mío, mío Adominales Rápido Eso Siguiente de brazo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pony lateral Cinco Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vuelo Corro Muy rápido Lo libre Lo libre Vamos que queden 90 segundos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Una más Una más Una más Una más Seis Mío Dale Adominales Seis Dale Dos Seis flechones de brazo Dale Que podés Vamos Seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Volá Seis Volá 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 Marra 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 Vamos Pues Vete tu momento Pensá que este es tu momento Dale 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 Que la gloria está cerca Dale 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 Que podés Tres Cuatro Son siete Cinco Seis Una más Una más Siete Mío Dale Siete Mío Dale 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 No te rindas No te rindas No te rindas Vamos Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Polinatural Vamos Vamos que queda menos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno Listo Pauta 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 Pauta